Hablamos de alumbrado público y lo hacemos porque en las últimas semanas y en los últimos meses se está hablando mucho de esta cuestión a raíz de lo denominado PRIAD. Esto para que la gente lo se entienda y lo que viene a ser una pregunta de más recurrente en las entrevistas con alcaldes o en aquellas jornadas en las que se habla de cómo se afronta por parte de los ayuntamientos este año 2017, viene a ser ese PRIAD el cambio de iluminación en los municipios, el cambio en las farolas, sustituir las bombillas actuales por bombillas de tecnología tipo LED, que es la última generación de bombillas y lo que permitiría además un importante ahorro en las arcas municipales a final de año. Algunos ayuntamientos dicen que incluso por encima del 50% en su factura eléctrica, por lo cual ya hay muchos que han optado por acogerse a esta primera convocatoria. Desde la Diputación de Burgos se pone en marcha este proyecto piloto y se pone en marcha además teniendo clara esa concienciación y también la sostenibilidad que persigue una iniciativa de estas características. Por eso subvención a parte de este proyecto que se desarrollará en dos anualidades a través del cual los ayuntamientos pagan una parte y la Diputación asume otra con el objetivo de que en el menor tiempo posible la mayor parte de los ayuntamientos puedan disponer ya de un alumbrado público de tecnología LED. Consciente de la importancia de esa renovación, consciente de la importancia del proyecto y de la sostenibilidad, tenemos que escuchar al presidente de la Diputación, César Rico. El proyecto que junto con Clunia es el proyecto de legislatura de la Diputación Provincial. Es decir, por la envergadura de las cifras que vamos a manejar y porque resolvemos, yo creo que seremos la única provincia que la Diputación lidera un proyecto de esta envergadura para solucionar un problema real de los municipios como es el alumbrado público, que saben ustedes que para su gasto corriente es uno de los más influyentes en cuanto al gasto. Saben ustedes que este es el proyecto de cambio integral del alumbrado público a LED en el que saben ustedes que desde el plan estratégico provincial pues era uno de los ejes, es decir, la renovación de todo el alumbrado público prácticamente de toda la provincia. Dice César Rico que es un proyecto de legislatura, un eje fundamental dentro del desarrollo que se está haciendo en la provincia y no es para menos porque como bien dice supone una de las cifras más importantes dentro del presupuesto de la institución provincial en los últimos años. Recordemos, cambiar las bombillas habituales por las bombillas de tipo LED y esto supondrá un importante ahorro energético. Otra de las claves del proyecto es el carácter pionero. De hecho, en España ninguna diputación ha iniciado un proyecto de estas características y además con esta envergadura, aunque sí que se han hecho operaciones similares en el pasado también en la provincia de Burgos para sustituir las bombillas por algunas de bajo consumo. Lo cierto es que la apuesta de la Diputación de Burgos en este sentido ha sido clave a la hora de desarrollar un proyecto estratégico y que ya miran con lupa otras muchas instituciones provinciales. César Rico también se refería al proyecto con estas palabras. Este plan tiene tres fases. La primera fase, hay que recordarla, era de adhesión, es decir, qué ayuntamientos querían adherirse a este proyecto, a este plan. Al final han sido prácticamente los únicos que quedaban por cambiar, porque saben ustedes que las actuaciones anteriores de Sodebur pues han incorporado o incorporaron la modificación del alumbrado. En este caso, a este plan se han adherido 257 municipios, con lo cual, como he dicho al principio, prácticamente toda la provincia va a contar con alumbrado público LEP. La segunda fase era la redacción de los proyectos y las memorias valoradas, en su caso, de cada uno de los municipios, en el cual, evidentemente, también incluyen las entidades locales menores que forman parte de su territorio. Esos proyectos no han significado coste alguno para los ayuntamientos. Se redactaron por los técnicos a través de una concurrencia competitiva. El coste ha sido asumido íntegramente por la Diputación Provincial, 549.000 euros. 549.000 euros, más de 250 municipios que estaban interesados, en un primer momento, en sustituir esas bombillas por tecnología LED y, además, una fase de redacción de proyectos que ya se ha abierto y, precisamente, motivo de la cual se ha desarrollado incluso una jornada en el Real Monasterio de San Agustín, de la capital burgalesa, durante un fin de semana para explicar a los alcaldes en qué consistía claramente esta propuesta, este proyecto y cuáles serán las claves del mismo. Sobre todo, el ahorro energético. Insistimos, los ayuntamientos se van a poder ahorrar incluso la mitad de la factura eléctrica al año. Pero es que también la sostenibilidad, puesto que, al ahorrarse esa cantidad, se consumirá menos energía y, por lo tanto, se contribuirá también al desarrollo medioambiental. César Rico, destacaba también otras cualidades y particularidades de este proyecto. Esto va a suponer, en la ejecución, el cambio de 55.000 luminarias y 3.000 cuadros de alumbrado. 3.000 cuadros de alumbrado. El ahorro energético que prevén los técnicos de Sodebur y de Agenbur, estamos hablando de 10 millones de kilovatios hora, 10 millones de kilovatios hora. El ahorro global que van a obtener los municipios es de 2 millones y medio de euros, es decir, del gasto corriente que esto generaba, que el alumbrado público generaba. Y pensamos que la amortización de lo que ellos van a poner, de lo que los municipios van a poner, en función de la dimensión de la obra a ejecutar, entre cuatro y ocho años, van a revertir el dinero que van a poner. Por lo tanto, yo creo que es un magnífico plan, un magnífico plan, en el que los ayuntamientos, como digo, pues yo creo que con total seriedad y estrategia de lo que es el gasto de su municipio, pues por eso han considerado que es un magnífico plan. Es importante y un magnífico plan, decía César Rico cuando presentaba estas características del proyecto y es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, esas 55.000 bombillas que se van a cambiar durante este año y el próximo a la hora de hablar de esa renovación de la iluminación en las calles de muchísimos municipios, la mayoría de los municipios de la provincia de Burgos que nos habían acogido otro tipo de ayudas, como la que existió en el pasado para la renovación de las bombillas por tecnología de bajo consumo. César Rico seguía hablando además de este proyecto. Van a poder proceder a la contratación de la correspondiente obra y digo que es importante porque eso posibilitamos que la economía se diversifique entre los diferentes instaladores de la provincia y por lo tanto vamos a generar una economía provincial en la provincia. Y fíjense ustedes, aparte de estos datos que ya de por sí justificarían el magnífico plan, ya vamos a la parte económica. El plan en su conjunto va a superar los 20 millones de euros en dos ejercicios, ejercicio 2017 y ejercicio 2018. Es decir, este plan va a inyectar a la economía provincial 20 millones de euros, con lo que significa de trabajo, mantenimiento de empleo y evidentemente las empresas suministradoras. Saben ustedes que la Diputación pone el 50% a fondo perdido y el otro 50% los respectivos municipios. Más de 20 millones de inversión en dos años, importante creación de empleo, 50% financiado por la Diputación, 50% por los ayuntamientos. Sobre este tema también se explicaba Juan Carlos Rocha acerca del alumbrado público. Bueno, pues esperemos que repercutirá ahora mismo, todo son expectativas, esperemos que vaya mejor. Tendremos, me imagino, un ahorro en consumo, en gasto, porque es de lo que se trata. Y no sabemos luego cómo las luminarias, si darán la suficiente calidad de luz como hasta ahora tenemos en la población. Todas las ingenierías nos dicen que sí, que va a ir bien y demás. Y lo más importante va a ser el ahorro en el consumo, claro está. Son lo que opinan algunos de los alcaldes. Nosotros seguiremos también preguntando aquí en Escritorio Local y en Canal 54 acerca de esta cuestión a los regidores municipales que pasen durante las próximas semanas y todo con el objetivo de conocer más experiencias, más opiniones acerca del que es sin duda el plan estrella de la Diputación Provincial para los próximos dos años. ¡Gracias!